que onda banda vamos a grabar un jueguito y que se llama holo night lo voy a grabar por partes he estado teniendo problemas ahorita no sé por qué es la tercera vez que hago el vídeo pero bueno vamos a ver qué procede ok le vamos a seguir de todos modos y se pausa mucho en el intro se puede pausar y se pasa mucho en el intro este le vamos a seguir de todos modos porque ya ya me cansé ya le busqué ahí qué show y de todos modos no jala este pero bueno yo quería que vieran en el caso de que no ahorita no se vea pues vemos que show igual y este un saludo y Bueno, vamos. Este es Hollow Knight. Es la primera fase. Los voy a grabar por secciones. Conforme vamos agarrando los objetos necesarios para progresar. ¿Sale? Gracias. 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 Peace. Gracias. 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 Pregamos un tostón. Gracias. 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 Let's go. Gracias. 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 Agüita. Vamos a... descansar... molten. Ya está. Dieron que tengo un tinderito aquí. Tinderito. Aquí tiene chance. ¡Ah! Vente para acá, papá, vente para acá. Vente para acá, papá, vente para acá. Vente para acá, papá, vente para acá. Vente para acá, papá. 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 No, dame monedas. Vente para acá, papá. Vente para acá. 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 Empanada, dice Este es para tu locación Este para actualizar el mapa Y me falta uno Y creo que me faltan 20 pesos para ese Dime que no me faltan 20 pesos Por favor Hijo de tu chingada Vamos por esos 20 pesos 16 pesos 12 pesos 8 pesos El Gio pues Es un Gio ¿Por qué es tan importante esa que les digo? Para mi es importante Porque Como les había comentado Mi Mi ronda la hago Por medio del Gio De la moneda de aquí ¿No? Este Y lo que hace Esta Este muleto Lo que hace es Este Reúne el Gio por ti Para que no pierdas tanto tiempo Ahorita van a ver A qué me refiero Bueno, los que han jugado este juego Me imagino que ya saben Pero los que no Pero los que no Para eso sirve Este muleto Este muleto Este muleto Y ahora si Vamos a avanzar Por si muero Que Yo digo que no Pero Uno nunca sabe ¿Verdad? Por Me he medio Pendejito Ok Para que vean Más o menos Donde andaba Ok Empezamos ahí arriba Bajamos Y Donde está el mouse No está el mouse Porque ya no importa Bajamos Y Le dimos Más o menos Por ahí Donde se ven Las escaleritas Por ahí Compramos el mapa Más abajo Subimos Ya vieron ahí Por donde le di Agarrar Todo Lo que agarramos No es necesario Pasar por arriba Donde ven Las partes Ahí No es necesario Este Así que Vamos Uy Uy No lo vi Ven Donde andamos Aquí hay un secreto Para los que no saben Pero ocupas Una habilidad Para agarrarlo Vean donde andamos Ya no me tengo que regresar Por Por los Por los tostones Aquí hay una parte Donde si quieren Pueden Pueden Saltarse Este boss Agarrar la habilidad Y después regresar A derrotarlo Este Por aquí Eso se va Se va destruyendo Poco a poco Conforme vas Este Derrotando al boss Cada vez que saltas Así para atrás Haces eso Por ejemplo Tienen Aquí ya pueden irse Si gustan Pero no Para no hacer eso Y ya pueden regresar Después de eso Van A Agarrar una habilidad La que vamos a agarrar Después de derrotarlo Se regresan Y lo pueden matar Un poquito más fácil Mirándolos Lo Submarino No, 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 no. Pensé que no se podía interactuar Con esa cosa Ya veo que sí Déjenme me arreglo Ok, aquí es la cuevita Donde puedes pasarte Si no quieres derrotar ese jefe todavía Pero sí es necesario derrotarlo Para que avances Es un must Que lo hagas Para que avances Güey Hablando del must Ah, sí, la técnica Por ejemplo Él te da esto Esto es como una llave Para que tú progreses Obvio no se usa Del momento pues Pero Se usa más adelante Puedes saltarte el jefe Hacer todo esto Y volver al jefe otra vez Y derrotarlo Ya con tu Con tu nueva arma Con tu Hadouken Hadouken A ver ¿Qué? 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 Ya si las monedas caen en las espinas ya no hay problema. Acá arriba hay algo, no puedo acceder a ello, pero cuando pueda voy a regresar. Obvio si a ustedes les gusta el video por regreso no es la gran cosa pero si ayuda al progreso de un arma. Estos son para que te den vidas extra. Viene un tipo mini boss. Viene un tipo mini boss. Viene un tipo mini boss. Bueno aquí lo dejamos chicos. Chequen la parte 2. Sale. Denle like. Suscríbanse. Y nos vemos hasta la próxima. Peace out. 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 Peace out.